Arranca los competidores de la novena en Goffre Impar, la partida es lenta para Okiro, se queda último, salta disparado Esperon a tomar la punta, ataca Mattingly por la parte externa, se acomoda en el segundo, en el tercero Prevent, en el cuarto intenta movilizarse al ejemplar el Principito, mientras que el siete Okiro está en la última colocación. Esperon está en la punta, Prevent pasa al segundo, en el tercero Mattingly, al cuarto intenta acercarse al Principito y el siete Okiro está último, pero bastante cerca, el primer último escasamente unos cinco cuerpos, veintiuno exactos, el primer cuarto de milla, Esperon está adelante, ataca Mattingly por la parte externa, Prevent está por dentro atrapado, mejor Okiro por la parte central de la cancha para el cuarto cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffre Impar, es la novena de la tarde, Esperon está en la punta, ataca Mattingly, se lanza Okiro por la parte externa con fuerza, Okiro contra Mattingly, que está desplazando, se va Mattingly a la punta, Okiro por el centro, sigue insistiendo que se abre un poco, pero domina Mattingly con la cuarta victoria de Sammy Camacho, ganó Mattingly, segundo Okiro, tercero Esperon, cuarto Prevent, último el Principito.